Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Mauricio Mancera el siguiente en salir de hoy. Quizás siga los pasos de su compañero Fernando del Solar, quien meses atrás salió de la emisión. Hace unos días, por medio de redes sociales, surgió la pregunta de qué pasa con Mauricio Mancera y su estancia en hoy, esto debido a un mensaje del conductor en su cuenta oficial de Twitter. Y es que escribió, a cerrar ciclos y ver pa' adelante. Esto provocó dudas entre sus seguidores, quienes inmediatamente especularon que se refería a su salida del matutino de Televisa. Estabas contenido, no eras natural. Sonabas falso siguiendo libretos pésimos, yo dejé de seguirte por eso. Lo que venga será mucho mejor. Suerte. Dime que te vas de hoy para regresar a Venga la Alegría porfa, Maur Televisa te quitó tu esencia, con todo respeto te fuiste al programa, hoy porque te llevo la productora, lo malo fue que nunca pensaste que sería solo por unos meses y sin más que decir no tuviste protagónico, fueron algunos de los comentarios recibidos a su publicación. De hecho, muchos aseguraron que era a que Magda Rodríguez comenzará un nuevo proyecto, el cual sería la competencia directa del programa estelar de televisión azteca, enamorándonos, y por lo que no se descartan cambios importantes en hoy. También recordemos, que días atrás te contamos que ya se realizaron las primeras pláticas con el equipo técnico, que elaborará la escenografía para la realización de un show piloto con el que pretenden quitarle el rating a enamorándonos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.